Muy buenas Charmander, que tal estáis, soy Ganesta, bienvenidos al canal y bienvenidos al tercer vídeo del día de hoy Bienvenidos a la segunda parte de la vídeo guía de Pokémon Y nada chicos, antes nada dejadme que os diga que muchas gracias a todos los que fuisteis con descendientes conmigo Y elegisteis a Froakie, vale, así que bueno, como ha ganado Froakie pues me toca elegir a Froakie, vale, la ranita Bueno, deciros, deciros que por favor, vamos a intentar llegar en este vídeo a 200 likes Que va a ser, digamos, la media que me gustaría conseguir por cada capítulo de la serie de XI Soy muy pesado con los likes, estoy, vamos, o sea, lo sé, pero no sabéis lo que motiva que dejéis un me gusta en vídeo Así que, pues nada, es la mejor forma de hacerme saber que el vídeo os ha gustado y tal Y bueno, esto os lo explico muchas veces, así que no creo que haga falta deciroslo más veces Bueno, vamos a continuar chicos ¿Quieres ponerle un mote al Pokémon elegido? Sí, bueno, pensé a ponerle motes de subs, pero este es mi starter, así que le voy a poner mi nombre sintiéndolo mucho Este... ¡No! ¡No, no, no, no le he puesto A! A ver si me dice que no No, 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 no Uf, porque me he equivocado Sí, le quiero poner un mote, pero no, ah, lol Estoy cagada, casi Se lo voy a poner con el lápiz táctil porque tardo la mitad Me ha tocado hembra el Pokémon y eso Pues la verdad que me fastidia porque hay ciertos Pokémon que moran más en hembra Y ciertos Pokémon que moran bastante más en macho Froakie en hembra está bien, pero es que luego cuando evoluciona Gereniga a hembra pues no mora mucho En fin, ¿Quieres ponerle el mote a Alfredo? Sí, vamos a ponerle este mote Vale, pues yo me pido a Fennekin, que es tan buenísimo como yo Hola, Chespin, me llamo Serena, encantado de conocerte Gracias a ti voy a convertirme en entrenadora Pokémon Ah, por cierto, yo también tengo una cosilla para ti Es algo tan importante como tu primer Pokémon Una Pokédex, obviamente, es importante Sí, why not La Pokédex que te acabo de entregar es un dispositivo de alta tecnología Que registra de forma automática todos los datos de los Pokémon que vas encontrando Supongo que ya sabes que el profesor espera que emprendamos un viaje por toda la región Con nuestros Pokémon para completar la Pokédex Dicho de otro modo, tenemos una importante misión que llevar a cabo Vale, vale, no hace falta que nos lo recuerdes Cada dos por tres Tú siempre tan dirigente Por cierto, Mr. T, esto también es para ti Es una carta del profesor Me ha dicho que se la entregas a tu madre Una carta del profesor, a tu madre Luego, después de la carta de tu madre te dice que te vayas a tomar por culo fuera de casa Y Lando, yo creo que lo que pensamos es algo bastante nazi Pero bueno, en fin Bueno, ya sabemos que el recado Bueno, ya sabemos Ya hemos hecho el recado que nos había encargado el profesor Trobat y yo vamos a buscar Pokémon Venga, Trobo Trobo, joder Es un poco feo, Trobat, ¿eh? Madre mía Hemos sido seleccionados de entre todos los niños de Kalos Para cumplir una gran misión Emprender una aventura junto a un Pokémon y completar la Pokédex Pero antes de ponerte en marcha Tienes que traer la carta a tu madre Pues vamos para allá, venga Quiero traerle ya la carta Espera, Mr. G ¿What? No te importa ser mi rival en mi debut como entrenadora Pokémon, ¿verdad? Venga, vamos a pegarle una paliza Ánimo, Fennec, y no es nuestro primer combate Con un Pokémon tan mono como tú no podremos perder Bueno, no podéis perder No os gustaría perder Pero os voy a pegar una paliza curiosísima Entre otras cosas porque yo ya tengo burbuja Aquí se empieza con burbuja y eso ayuda bastante Y mola bastante Mola cantidad y loco Venga, aquí tenemos a nuestro Froki Enfadado Ahí sale enfadado el campo Y ahora ya está como sobao Como... No sé por dónde me vienen los tiros Y venga, vamos a hacer un burbuja Dos burbujas creo que estaría derrotado ¡Oh! Madre mía, qué opción le ha dado Perfecto Vale, la digo Me da igual que más que la defensa O sea, ya estás muerto Me da igual que lo que me da Que ya estás muerto Así que me da igual Destructor Y con esto yo creo que te puedes despedir, ¿eh? Nah, ahí nos da un pequeño golpecito Pero... Adiós Venga, para afuera El Sonic in enemigo se ha debilitado Y como no Nosotros creo que subimos a nivel 6 Eh, no creo Lo sé Subimos a nivel 6 Fijo, vamos Alzada subida a nivel 6 Aunque sembra yo le llamo Alfredo A mí el género para poner los motes Me la suda absolutamente Y lo habéis comprado a todos los que ya veis youtube en el canal O sea, me la suda absolutamente Yo me da igual el género O sea, yo le pongo el mote que me emplazca Y ya está Vale Eres impresionante, Mr. G Déjame que cura tu Pokémon Sí, porque en esta ruta En la que hay tantos entrenadores Y tantos Pokémon Irónicamente hablando Vamos Si no nos curas al Pokémon Fijaos, eh Aquí podemos tener una gran avería Irónicamente hablando Claro está Porque madre mía Aquí quién nos va a aparecer Bueno, vamos a darle esta carta a nuestra madre Oh Que, por cierto Que pantalón tan raro lleva Bueno, cuéntame ¿Qué has estado haciendo con tus nuevos amigos? Uy Pero, ¿qué veo? Mi casa tiene una Pokéball Eso es que ya tienes un Pokémon para ti solito, eh ¡Qué bien! Tienes oficialmente un entrenador Pokémon ¡Qué orgullo para tu madre! Eh, ¿una carta para mí? De parte de un tal profesor Ciprés A ver si ahora me ha salido un admirador secreto ¡Ay, qué nervio! Sí Con lo fea que eres Un admirador secreto Bueno Por lo menos el hombre tiene buena letra A ver qué pone Es una petición Ya veo Lo que son las cosas, eh Gansta Aún no hemos terminado de desempaquetar Como quien dice Y ya nos está pasando de todo Pues nada A prepararos tu Froakie A tu Froakie A ti para el viaje Si no he dicho que es un Froakie ¿Qué polla? Interesante Bueno, pues ven para acá Toma, Gansta Hasta te he puesto una ropa de muda No te quejarás Ah, la vida se ha sido imprevisible Igual que en las carreras de Raijon Has hecho nuevos amigos Has recibido tu primer Pokémon Y ahora te vas a recorrer La región de Kalos Ah, y no olvides esto Un mapa, obviamente Es útil Si no nos sabemos Kalos Un mapa es lo más útil del mundo ¿Sabes cómo leer un mapa, verdad? No sé leer un mapa, la verdad Bueno, en fin Que no me cuentes cómo leer un mapa Bueno, ahora ya no me dice Para salir con tus Pokémon Es simplemente un emocionante ¿Te lo digo yo? Pues ojalá lo sea Porque tengo bastantes ganas De salir con mis Pokémon Oh, Raijon ¿Se quiere despedir de mí o qué? Bueno, pues nada, Raijon A ver qué nos dice nuestra madre Ay, este Raijon ¿Cómo sabe que vas a emprender un viaje? Es su manera de desearte buena suerte ¿Normal? Claro Si es que este Raijon te ha visto crecer Te conoce desde que eras un churumbel Buen viaje, Gosta Y vía por todas, cariño mío Ay, esto de haber marchado a tus hijos Es un suplicio Menos mal que me quedo más tranquila Sabiendo que irás a compañía de Pokémon Oye, y abrígate bien Que por la noche refresca Bueno, pues nada Abrígate bien Abrígate bien Pesada Bueno, a ver Vamos a pirarnos ya de aquí Que se está volviendo muy pesada Muy ñoña Bueno, en este episodio, chicos Estaba pensado hacer el bosque Porque sin un, chicos Vamos a estar 40 episodios Para pasarnos el bosque Y pues no No lo podemos pasar en uno Aunque ver un poquito más de lo normal Pero bueno Es posible pasárselo en uno Oye, una cosa Si te metes entre la hierba alta Es posible que te salga algún Pokémon salvaje Tu equipo Pokémon Pero no hay por qué preocuparse Tu equipo Pokémon Se encargará de combatir contra ellos Wow, mola Oh, nuestro primer Pokémon salvaje ¿Quién será? No tenemos Pokéball Pero bueno Es igual ¿Quién será nuestro primer Pokémon salvaje? Un Piggy Bueno, vamos a derrotarle Que quiero subir niveles desde ya Porque si no Porque si no el gimnasio Nos va a costar bastante Para el gimnasio De todas formas Tengo planeado una pequeña estrategia Y va a ser atrapar un Fletchling ¿Vale? Aparece en esta ruta además Así que no vamos a tener ningún pedo Vale Venga Burbuja Uf Nos ha quitado ahí Cuatro valiosos PS Porque ahora en el bosque Habrá entrenadores Pero bueno En el bosque creo que Nos podemos curar Nos cura la que nos acompaña No, la que nos acompaña Nos de una Pokéball Creo No me acuerdo muy bien La verdad Toda la cabeza ha hecho un lío Porque ahora ya no tenemos a Torchic Y claro Anda Mr. G Vente que nos enseñen Cómo capturar Pokémon Los padres de Serena Son unos entrenadores increíbles Normal que ella sepa tantísimo Acerca de capturar Pokémon Y se una echa en los combates Que sí, que sí Ambos son increíbles Bla, bla, bla Pero eso es harina de otro costal A ver Nada distraerse Que no hemos venido a hablar de ellos Bueno, enseñame ella Venga Sé capturar Pokémon Me han pensado que tú fueses programada Pero bueno Además un monelvic es feo Vale Bueno el había usado malicioso ¡No! Vale Bueno, no pasa nada Vale Pues ahora Venga Ahora uso una Pokéball Yo quiero un Fletchling Uno de esos 50 Pokéballs Madre mía O sea Lo que se habrá gastado en Pokéball Bueno, 10.000 se habrá gastado en Pokéball Tampoco mucho la verdad 19.800 Eran 99 Pokéball Pues sí 10.000 Ya está Vanerby atrapado Bueno, ella tiene un Pokémon Y nosotros no Bueno, ella tiene dos Chespin Bueno, ahora tres Chespin Fletchling Y Vanerby Yo quiero un Fletchling ¡Guau! ¿Has metido ese Pokémon dentro de la Pokéball? ¿Sí? Pues claro Sana ¿De dónde te crees que llevas a tu Fenekin ahora mismo? Venga Aquí tenéis unas cuantas Pokéball Para que podáis capturar Pokémon también No sé cuántas Creo que son 5 Aquí No son 10 Pero bueno No le harían 10 Porque tenía 50 Y bueno Pokéballs ¿Y dices que con ellas yo también puedo atrapar Pokémon? Claro Mira Si les lanzas una Pokéball Los Pokémon de por aquí Podrás atraparlos Ya lo he entendido Pues nada Me pondré a lanzar Pokémon como una descosida A ver si así consigo cada vez más Pokémon Monísimos Para que se hagan amigos míos Además Al capturar Pokémon salvajes También consigues que tu equipo se haga más fuerte Son todo ventajas Venga Os dejo que si es con lo vuestro Chao Sí, porque aquí los Pokémon reciben Si capturas un Pokémon recibes experiencia A diferencia en otras ediciones Pues aquí Te da la experiencia que te da el Pokémon Así que capturando no pierdes experiencia Fletchling El primero Vámonos Venga Por favor Fletchling Atrápate rápido Le voy a hacer un destructor Muy a mi pesar Y mucho miedo tengo Pero bueno Porque le puedo cargar Uf, no, no Ni mucho menos Vaya Placaje Bueno, está a nivel 2 Le hemos quitado hoy un poquitín Creo que le podemos lanzar una Pokéball Y hacer nuestra primera captura No estoy seguro Pokéball Venga Por favor Dale calor Uno Dos Tres Sí Conseguido Ya tenemos a nuestro Fletchling Perfecto Bueno, la verdad es que bastante fácil Porque está al 2 Y ya le hemos hecho un destructor Y nada Como veis Nos dan experiencia Así que nuestro Alfredo Ya está a nivel 7 Los datos de Fletchling además Se registran en la Pokédex Y ya sé que sí Podemos ponerle un monte Fletchling Su melodioso gorgogeo La dedota de una gran belleza Pero adapta una actitud agresiva Y despiadada hacia cualquiera Que os invadir su territorio Me la pela mucho su descripción Pero bueno Sí, sí Quiero poner un monte Vamos a ponerle Venga Martín Bueno, para todo el mundo Que me diga una cosilla Que es Oye, ¿en qué emulador juegas? Eh, juego en una capturadora No estoy jugando en emulador Estoy jugando en ADL Y sigo jugando con capturadora Lo digo porque ya me lo habéis preguntado Por Twitter Que he puesto en coña ¿Os gusta mi emulador del 3DS y todos? Eh, haz un vídeo De cómo descargarlo Pásamelo Algunos Otros lo ponéis únicamente Pero tres personillas así Me habéis dicho Eh, realmente Oye, pásamelo Haz un tuto de cómo descargarlo Y... Eh, bueno, no se puede Oye, descarratelo Y nos echamos unos combates No se puede Vale Bueno, he solucionado también Un problemilla que había En la pantalla de abajo Que es Mucha gente que tiene esta capturadora Tiene un problemilla en la pantalla de abajo Y es porque no calibra bien el programa ¿Vale? El programa de la capturadora No está bien calibrado Así que Eh, pues pasa eso Se ve un poquito mal La pantalla de abajo ¿Vale? Cuando se graba Yo como veis Se ve bastante bien Porque lo he calibrado Me viene un tutorial en la hoja Lo que pasa es que es un tostón de hoja Además en inglés Y pues muy poca gente Imagino que tiende a leérselo Pero bueno Bueno, vamos a entrar un poquitín a Martín Porque falta le hacer Se me olvidó ponerle tilde Mother of God Hoy no estoy muy... Muy allá, eh Nada Bueno, en fin Alfred nivel 7 A la opción A ver qué podemos hacer nosotros ahora Burbuja Un par de burbujas Y adiós Pidgey Obviamente Porque tampoco es Pidgey aquí Yo qué sé Arkeus, a ver Muy fácil de derrotarle Pero bueno Ahora sí que sí Voy después de esto Atrás Atrás En el tiempo No Atrás en la ruta A curarle Porque les hace mucha faltita A ver 28 puntacos Y no me ha subido de nivel con 28 puntos Pues vaya Que está en nivel 2, coño No sé qué se ha pensado Vale, vamos a curar aquí Que aquí hay una especie de centro Pokémon Una tienda de pociones Y una tienda de Pokéballs Hay tres tiendas Creo que el centro Pokémon está aquí No está la tienda de Pokéballs Aquí está el centro Pokémon Que es Pam, 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 pam Ah, me he liado Creo que será esto No sé Voy a ir aquí Venga, me la juego Aquí había un centro Pokémon Que lo sé yo Bueno, un centro Pokémon No, una casa en la que curaban Creo O es No estoy seguro, eh A ver, en esta casa igual es Pam, pam, pam Nuestra casa es la de las pociones Creo que es la casita del tejado rojo Será que es el tejado rojo Porque aquí es la de las pociones Y el tejado rojo Es por rojo De centro Pokémon Ups Sí Aquí es donde nos curan Bueno, no es un centro Pokémon Pero nos curan al equipo Que es lo que venimos buscando Básicamente Venga Muchas gracias por la curación Hija Que Dios celo Pague mi arma Bueno, vamos a pirarnos ya por aquí Ya sí que sí Vamos a entrar al bosque Que llevamos un buen rato Y no hemos entrado ni al bosque Así que Fijaos Ruta 2 Vía avance Oh, un Pokémon salvaje Bueno, vamos a aprovechar Y así lo subimos ya A nivel 3 Nah, es un Skaterbag Igual no lo puedo cargar hasta yo Y en cuanto me aprendo Un ataque tipo volador Pues ya sería la clave Venga Placaje No le quitamos nada Placaje Nos va a quitar bastante 3 PS Le quitamos nosotros Nos voy a cargar Mele con Fletchling Aunque tarde más Y al final Fletchling resulta herido Pero así Va a conseguir bastante más experiencia Y creo que igual Nos sube incluso al 4 Y al 4 ya Para los Pokémon Que nos vas a encontrar Digamos No es tan mojo de pavo Lo que necesitamos muy bien Es que Nos aprendan Un ataque volador Para la medalla Ya sí nos aprendan Un ataque volador Para la medalla Todos contentos A ver Placaje Y adiós Vale O sea que Skaterbug Derrotado Y creo que podemos subir A nivel 4 incluso No porque son 17 Ni al nivel 3 Flipa Que putada Parece que pierdo el tiempo Bueno vamos a hacer la técnica Al cambio aquí Contra este entrenador Cuando las miradas De dos entrenadores Se cruzan Comienza el combate A ver Como se llama el primer entrenador De todo el juego Que no sea sana El joven pavo Y tiene un chaguin Mola aquí Vale adelante Martín Venga vamos a Vamos a ver Vamos a hacer la técnica Del cambio Aunque aquí nos dan El repartir experiencia Bien pronto Pero aún no lo tenemos Entonces pues No nos es muy útil Vale Látigo Me la pela Nos está bajando aquí La defensa bastante Bastantillo Pero bueno Venga Burbuja Y de dos burbujas Creo que puede morir Perfectamente Sí Bueno No sé No estoy muy seguro Igual sí Igual no Lo veremos Venga Otro burbuja Y Para casa Sí Ha muerto dos burbujas Efectivamente Vale Tengo un punto de experiencia Nosotros Madre mía Nivel 8 ya Alfredo Y el otro va a subir Fijo que a nivel 4 Ataque rápido Buah Mola Y 51 puntos Nivel 3 Nivel 4 Y da gracia Que no ha subido A nivel 5 Por poco Por los pelos de un calvo Imagino Se habrá quedado cerquita Nah No creo Bueno Vamos a continuar Ruta otra vez Ahora no Ruta otra vez no Ahora ya el bosque Qué cojones Uff Aquí sana Espera Vamos juntos mejor Es que tengo la sensación De que me va a pasar algo Chachipirulis Si te acompaño Puedo curar Ah veis Nos curaban aquí A los Pokémon No sé para qué volvemos Bueno porque hacía falta Porque si no El pobre joven Pau ese Nos hubiese pegado Una paliza cojonuda Pero bueno Si nos curaban los Pokémon Y luego Serena Nos da una Pokéball Creo Una Dice que nos da Pokéballs Pero nos miente Solo nos da una Vale Aquí a ver qué Pokémon Nos encontramos en el bosque Tam Param Widow No quiero un Widow Por Dios Es muy feo Pararam 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 Vale Pokémon No no Ni cambiar ni hostia Hasta a nivel 2 Vamos a huir Y fuera O sea que Voy a limitarme A muchos entrenadores En el bosque Porque si no Tela Mirad Si nos aparece un Shini Que en este juego Que nos aparece un Shini Es relativamente fácil Lo entreno Me da igual Lo voy a entrenar Aquí está En la primera Pokéball Poción Perfecto Vale Ahora Lo que tenemos que hacer Es ir ya hacia la derecha Bueno vamos a hablar con ella Para que nos cure un poquitín Sí ¿Por qué no vas a curar nuestro equipo? Oye Venga ya está curado Ahora Vale Este es el camino correcto Ahí Solera Para conseguir objetos Y esta Serena Aquí no hay nada No Aquí hay hierbas Con Pokémon Espero que no me aparezca Ningún Pokémon salvaje ¡Uum! Un Pansear Bueno va a ser fácil derrotarle Así que Bien Vale me alegro de que No se haya aparecido este Pansear Venga Alfredo Vamos a cambiar a Alfredo Y Perfecto Y vamos a hacer un Burbuja Y adiós Pansear Muy fácilmente Así que No Perfecto Malicioso Nos va a bajar la defensa Pero me va a dar muy igual Porque realmente un Burbuja Se va a ir a la mierda Así que Que me baje la defensa Todo lo que quiera O sea Realmente que Si me baja la defensa Ya está Ahora al terminar el combate Defensa subió otra vez Y ahora se suba a nivel Sí Nivel 5 Y a Marte Bueno bueno Vas subiendo niveles Pero no sé a qué nivel Nos aprende un maldito ataque Tipo Viento Tipo viento ¿No? Tipo volador Por Dios Estoy colgadísimo hoy En serio Panpur Este no lo vamos a cargar Porque vamos a tardar más Y no apetece Vale Pues eso Al final tendremos un poderoso Tail of Flame Que con cualquier ataque Tipo roca Se va a poder ir a la mierda Fácilmente Pero bueno Es igual Un entrenador Joder Yo quiero luchar también Aquí esta se encuentra Un objeto ahí oculto Un antídoto Creo que es Mira lo que he encontrado Mr. G Toma para ti Es que me pierdo por los tuiles Y los rompecabezas Así que lo observo todo Más detenidamente De lo que parece a simple vista Un antiparalizador Bueno Pues sí Un antiparalizador Me da igual Espero que no sea útil No sé si me explico Que no quiero que me paralicen A los Pokémon En resumidas cuentas Adelante Skaterbug Bueno Un Skaterbug Por Dios Tened cuidado Que Skaterbug Nos va a dar ¿Qué nos va a hacer Skaterbug? Pues nada Obviamente Muy mal Pokémon Me amará mucho Adelante Martín Venga Aquí lo tenemos A nuestro Fletchling Y vamos a hacerle placaje Porque está él al nivel 3 Nosotros al nivel 5 Nos vamos a cargar fácilmente Dos placajes de hecho Así que nada Perfecto Mirad O sea Tardamos incluso menos En cargarnosle así Que haciendo Que cambiando Aunque Sí Otro placaje Y adiós Skaterbug Vale La experiencia que nos va a dar Si nos da la misma que la anterior Es nula Que son 17 puntos 25 Bueno más Porque es de un entrenador Es verdad Si un Fletchling Pues nada Fletchling contra Fletchling Lo que pasa que Bueno Él está el 3 Yo estoy al 5 Aunque yo tengo un disparo de mora encima Pero no sé Que no es el más rápido No Él no es el más rápido Puta mierda ruñido Bueno bueno Pues ya tenemos el ataque Y la velocidad un poquito más baja Si tuviésemos La velocidad más alta Sería la clave Vale Placaje me da igual Placaje también se va a comer él Y está nada de morir Pues nada Otro placajito Y para casa Joder Madre mía Nos ha dejado jodidos Con ese crítico Si decía ¿Cuánto nos ha quitado de repente? Bueno Ahora sí que si subimos al nivel 6 Eso está bien Subimos al nivel 6 Siempre es bien Nivel 6 Bueno nos puede curar ahora Así que no pasa nada Ataque rápido Perfecto Madre mía Para estas ocasiones Como tiene la misma potencia Que placaje Pues nos viene perfecto Para cuando tengamos Esto bajado Puedo curar a tus Pokémon Cuando quieras Bueno Cúramelos Sí Sí lo quiero que los cure La verdad Me haría ilusión Más que nada No es que quiera Es que me haría ilusión Ya no es por el hobby Por yo qué sé Por el placer que supone Tener a tus Pokémon No es que me apetece Que no sé Me apetece que no mueran ¿Sabes? No sé si me explico Vale Vamos a huir Porque no nos aporta nada Ese maldito Skater A ver Yo normalmente Si estuviese jugando Como juego yo Ya estaría atrapando a todos Y eso Y preocupándome Un poquitín más Casi también De que evolucionen Aquí mismo en el bosque O sea yo sería el bosque Con un vidril y tal O sea entrando bastante En las hierbas Pero bueno En fin Es que si estamos grabando Nos tiraríamos Yo qué sé 50 minutos por ruta Y no Si nos lo tomamos con calma No Metapod Metapod Bueno vamos a hacerle Ataques rápidos a Metapod Porque va a darnos Experiencia yo creo Ataca rápido Ahora miraré Si eso fuera de cámara Según no me lo he aprendido Para salir del bosque ¿A qué nivel me aprende El primer ataque que jugó a la dor Porque no sé si es indispensable Para la medalla Ataques rápido Joder Le quitamos muy poquito ahora Y va a seguir usando fortaleza No puede ser Otro Muy poquito Venga voy a Es que estoy por cambiar Pero no Para que Nos quedan 3 saques rápidos Más o menos Y adiós De rápido Tampoco hace falta ser Bueno Otro Yo creo Bueno no porque va a ser fortaleza Y nos va a joder Odio esto En serio Es muy lento Si lo hacen así Joder Porque rápido Y Está fuera Ala Derrotado Metapod Perfecto Bye bye 41 puntacos Experiencia ya Nivel 7 ya Perfecto Martín nivel 7 ya Bueno El otro al 8 Vamos más o menos Equilibraditos de nivel Dos Pokémon Una 7 y una al 8 Quiero una Pokémon Muchas gracias Por la que invertí en Martín No por la que gasté Por la que invertí Porque ha sido un buen fichaje Para el equipo Una enteradora Perfecto A ver que tiene Voy a descargar toda mi energía En este combate de alta tensión Ya pueden ponerse las pilas Tus Pokémon Bueno 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 Habla más por ti Que mis Pokémon Las tienen muy puestas Chicarrita te desafío Un Pikachu Un Pikachu Bueno voy a hacer Es que claro Si cambio también me pueden matar A Froakie Madre mía Soy una putada Morir en el bosque No vamos a morir Gracias al señor Pero bueno Gracias Arkeus No vamos a morir yo creo Porque aunque nos haga Impactrueno Le podemos Hacer No creo que nos mate un golpe Porque le sacamos nivelillos Y además le podemos hacer Pupita a nosotros también De hecho ahora mismo Yo creo que otro Impactrueno No creo que nos mate Porque veis Impactrueno no es un movimiento Precisamente potente O sea Está bien pero es un movimiento Muy potente Y coño Le sacamos dos niveles No nos va a matar Y Pikachu fuera de combate Perfecto Hemos ganado Pikachu Nuestro mayor temor Del bosque No mentira No me acordaba que había Un Pikachu en el bosque Así te lo digo Nivel 8 ya Y casi al nuevo El caso es entrar en este Pokémon Porque no sé a qué nivel Aprende nada O sea Clarísimamente Si eres la repera Vale Si por favor cura a mi equipo Dejado a mi mano Pues gracias No Vale un Skaterbag Bueno Adelante Martín Venga sí La rutina de siempre Huir Sí Mola huir Es que no mola mucho Vale Vamos a seguir Por aquí hay una enteradora Y hay ahí un objeto Así que bueno Vamos a luchar con todos Obviamente Lo bueno de los combates Pokémon Es que se pueden librar En cualquier momento En cualquier lugar Y contra cualquiera Pues mola Oye Si es así Mola bastante La chica Nuria te desafía La chica Nuria saca Guido Bueno pues Guido Perfecto Adelante Martín Vale A ver si ya nos aprende a nivel 1 Maldito ataque Porque si no Me empezará a preocupar A ver si se le cargo un golpe One hit KO No 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 Por favor no nos envenenen Es que acabo de hacer Oh sí Vámonos Como me gusta Que nos envenenen Me tengo que curar ahora Porque esta es la última Entrenadora del bosque Y si no luego No me podré curar Hasta llegar a la ciudad No creo Como se llama Novarte creo Sí Cidad Novarte Bosque Novarte Ciudad Novarte Sí Tiene sentido y todo Si lo pensáis Tiene sentido Pero muy detalladamente Nivel 16 ya Uy nivel 16 16 puntos Y bueno el B Sí voy a cambiar el Pokémon Para que este no sufra Mucho más poder de mena Además que también me molaría Hacer un mejor dos niveles Alfredo Coño Que sería el starter principal Venga Van a be Pues la mega evolución Del equipo La verdad Os adelanto Que ni puta idea De cuál va a ser ¿Vale? Pero ya tengo pensados Un par de poseemos No va a ser Erioptile Y la mega evolución Del equipo No sé Molaría un Gengar O así Un Alakazam Alakazam molaría mucho Lo que pasa es que Su mega piedra No la puedo obtener Hasta después del juego Pero bueno Quizás Quizás de la que Intercambio Alakazam Le equipo un Alakazamita De mi otro juego Y ya No sé Algo así haré Imagino Para tenerlo antes De esto Tengo demasiado hype Por Alakazam Me encanta Alakazam Es de mis pokés favoritos Desde hace poco Relativamente poco Desde hace un mes o así Es de mis pokés favoritos Le vi demasiado potente Y dije Ostras Me he enamorado Vale Pokeball No era una poción Y oye Cura Si por favor Bueno Aunque aquí los pokémon Fuera de combate No sufren por el envenenamiento Pero quien sabe Y bueno chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Porque estamos a punto De salir de Nos han cortado estos Bueno Vamos a hablar Así que yo he sido El primer en llegar Hasta aquí Por lo que parece Mi vecino es un entrenador Con un potencial asombroso Si no hubiese estado Haciendo el gilipollas Por ahí En fin ¿Ves este tonto? La forma de moverse De los pokémon Es única Me gustaría inspirarme en ella Para enriquecer la variedad De mis pasos de baile Benigno Siempre estás dándole vueltas A como se mueven los pokémon Eres un poquito pesado Ya estamos todos Y ahora Rumba hacia innovarte Bueno chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardar partidas Espero que os haya gustado este episodio Si es así Dejad un me gusta Y un favoritos Para más Y nos vemos en el siguiente video Del canal Hasta la próxima Adiós